A ver, uno de práctica, nada más uno para ver si lo están haciendo bien. Perfecto, siguiente, la última, con eso terminamos y se alistan para empezar. Perfecto, trata de caer menos duro, con la punta de pie mejoría. Ok, cojan sus cosas para empezar con la clase. Falta Marcela, ¿será que no vine hoy? Hola. Uy, Marcela, vos te estaba preguntando por ti, llegas tarde, cámbiate rápido. No, justo vení a hablar de eso, lo que pasa es que ya no puedo continuar con la clase. ¿Qué, por qué? ¿Te pareció muy dura? No. Si quieres te cambio la rutina. No, 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 no es eso. Acabo de enterarme que estoy embarazada. ¿En serio? Ay, me alegro mucho, Marcela. Un hijo siempre es una bendición. Sí. ¿Aún no se siente? No, no se siente nada. Pero aquí está. Qué linda, debe estar muy feliz. Muy. ¿Y usted para cuándo el suyo? Ya es hora, pues. No me imagino un hijo suyo corriendo por todo el gimnasio. No, yo tampoco, la verdad, no lo he pensado todavía. Bueno, entonces me voy. Pero eso sí, apenas yo salga del embarazo, yo vengo para que me vuelvas a poner en forma. Encantada de recibirte, Marcela. Ahí te hago rutina postparta. Chao, chicas. Cuidate mucho. ¿Y yo? ¿Un hijo? Sí. Me encanta. Ay, Valeria. Valeria. Sí, ma. Valeria, necesito hablar contigo. Claro y mamá, cuéntame, ¿qué pasa? Lo que pasa es que es algo muy importante. Sí, ¿puedes confiar en mí? Sí, ¿verdad? Sí puedo confiar en ti, ¿verdad? Sí. Pero no se lo puedes contar a nadie. Ya, está bien, mamá, pero que sea rápido, que estoy retrasada. ¡Tú también estás con el retraso! Mamá, ¿de qué hablas? Estoy retrasada porque tengo una cita con Alessio. Ay, Dios mío, Elena, me volvió el alma al cuerpo. Es que, Valeria, yo tengo un retraso. Ay, no, mamá, pero eso es una cosita chiquitita. O sea, a veces te cuesta comprender las cosas, pero tranquila, todos lo sabemos y siempre te vamos a ayudar. ¡No, Valeria! Me refiero a que... Ven acá. ¿Qué pasa? Qué rara. Creo que estoy embarazada. ¿Vas a tener un hermanito? ¿Sí? Chiquitipum, chiquitipum. Voy a ser hermana mayor. Sí, te voy a mandar a hacer una camiseta que diga soy la hermana mayor. Chiquitipum, papito. Felicidades, mamá. Qué bueno por ti. Valeria, pero no se lo puedes decir a nadie. Está bien, mamá, te lo prometo. Ya. ¿Antu? ¿Antu, qué te pasa? ¿A quién te con hice la cara de boluda? Sí, ¿sabes qué? Me quedé pensando en algo. ¿En qué o en quién? No, en... Es que hoy fue una alumna al CrossFit a suspender sus clases porque estaba embarazada. ¿Y eso qué tiene que ver con vos? Que me quede pensando qué sería de mí si yo estuviera embarazada. Ay, bueno, Antu. Primero tendría que pasar lo que dice mamá, lo de la vejita y la flor, el zuli, zuli, zuli. Y bueno, con tu disciplina y todo tu tiempo tan ocupado, lo dudo que puedas pensar en algo así. No, chachi, estoy hablando en serio. ¿Tú crees que yo sería una buena madre? Bueno, realmente nunca lo he pensado, pero déjame decirte que en algún momento se nos despierta ese lado maternal. ¿Sabes qué? Es que yo siento que ya estoy lista, que es como momento de tenerlo. Ay, no. Antu Kasha se volvió loca. ¿Y cómo quiere Richie? ¡Uy! ¡Vale! Lo siento, Romulito, tengo la cabeza en otro lado. Sí, ya me di cuenta. ¿Y en qué estás pensando? ¿Cómo te sentirías si llegara un bebé a tu vida? No entiendo. ¿Qué estás diciendo? Es que no sé si esté preparada para que llegue un bebé. O sea que... Sí, 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 pero no le digas nada a mi mamá. Es un secreto. Pero se va a notar, mi amor. Sí, pero con el tiempo todavía no. Es más, ahorita me tengo que hablar con Alesio. Por favor, no le digas nada a mi mamá. Ok. Voy a ser tío abuelo. Lolo. Antuca, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Quieres que te dé una pastilla? No. No, solo quiero hablar contigo. Ah. Pero no vamos a pelear, ¿cierto? Porque cada vez que peleamos yo termino nervioso y eso no me gusta. No, Lolo, o sea, a mí no me gusta pelear. Solo quiero hacerte una pregunta muy importante. Sí, soy todo ellos. Lolo, ¿tú quieres tener hijos? ¿Perdón, qué? O sea, digo, si no te da ilusión ver un lolito por aquí corriendo, una antuquita, quién sabe, ¿no? En el crossfit, imagínate, un bebé nuestro hermoso cogiendo las pesas. O aquí en tu farmacia, jugando con las inyecciones. Bueno, con la supervisión de un adulto, ¿no? No, no. No, no. Además, con lo que pasó con Sergio recién, yo no quiero saber nada de hijos por ahora. Por el momento, no. Ah. ¿Qué? O sea, es que no quisieras tener un hijo conmigo. No, no, no. Yo no dije eso. Yo no... Dije por el momento. ¿Por qué? No, por el momento, dije. Sí, dices que me ama. Sí, te amo. Pero no... O sea, que si llegásemos a tener un hijo, tú no lo quisieras. Claro que lo quisieras. No lo vas a cuidar. No, Antuca... Me dejaría sola con el bebé. Antuca, estás poniendo... Solo por tu trauma con Sergio. No, no, Antuca, escucha. O sea, que si naces niño, vas a recordar lo que Sergio te dice y no lo vas a querer y nos vas a abandonar a los dos. No, no. Estás loca, Antuca, no. O sea, me vas a abandonar con todos los niños. Lolo. ¿Qué clase de padre eres? Ay, le digo o no le digo. Ay, adopción. ¿Será? ¡Oh! ¡Rumulito! ¿Pero qué haces ahí? ¿Puedo saber qué les ha dado a ustedes por ser mamá? ¿Me estás espiando? Es un secreto. No te lo voy a decir. No, no, no. Sino que yo escuché algo de adopción. ¿A qué te refieres? Bueno, ya es un secreto, pero igual te lo voy a contar. Lo que pasa es que estoy lista. Estoy lista y voy a adoptar. Sí. ¿En serio? Y para eso no necesitas a alguien. Digo, ¿no? ¿No piensas que me estoy metiendo en tu vida? Bueno, realmente no lo había pensado, pero es algo bueno. Entre dos es mucho mejor. Claro. Pero... ¿Quieres ayudarme? Ajá. Pero... ¡Rumulito! Ay, pero ¿cómo se pone como loco? Me hubiera dicho que no quiere adoptar un perrito conmigo y ya está. Pero si son una hermosura. Mira esto, es de dos colores. Ay, ¡sí! Ma, Romuleto, ¿qué cosa pasa? Ma, Romuleto, ¿qué te... Ma, está temblando, Romuleto, tranquilo. Respera, respera. Ay, no sé cómo decírtelo, mi amor. Ma, no me diga. Valeria va a ser mamá. ¿Cómo va a ser mamá la meña? Y Chachi me pidió que adoptemos un hijo. Ma, ¿qué cosa de ese? Valeria va a ser mamá y tú va a ser papá. Shh, shh, shh. Baja la voz, que es un secreto. No se lo digas a nadie, por favor. Chachi, ¿sí? No, pero tan tranquilita que se la ve ya la niña, ¿no? Resultó como la muy llamada. Ay, Chachi, no, no digas eso. Estaba muy confundida. Me ha confundido y todo, pero explícame lo de chacha contigo. ¿Cómo es eso que van a adoptar un vampiro? No sé, yo simplemente me fui corriendo. Pero ahora pensando en Valeria, yo creo que sería un apoyo si yo tengo un hijo al mismo tiempo que ella. ¿No crees? Ay, ¿qué cosas sabes tú de vampiro, Romoleto? Mamá, nadie nace sabiendo en la vida. Mi sobrina me necesita y voy a adoptar un hijo. Mamá, el mundo está loco. Y yo tendría que ser madre y padre para nuestros hijos, Lolo. Solo por un trauma del pasado que no has podido superar. A Sergio lo conociste un par de días y ya. Y solo por eso quieres arruinar toda nuestra familia que tanto trabajo nos ha costado. Antuka, escúchame. Quiero que me digas qué está pasando. ¿Qué pasa? No sé, Lolo. Es que me da miedo que se me pase el tren. Y que pase el tiempo y no pueda tener hijos porque ya esté mayor. Antuka, ni que fuera Fanny. Tranquila. Escúchame. Si hay una persona en el mundo con quien yo quiero tener un hijo, es contigo. ¿En serio? Claro. Porque hace un ratito me dijiste que no querías tener hijos conmigo, Lolo. Que con cualquier otra persona menos conmigo. Jamás dije eso. Eso lo dijiste tú. Escúchame. ¿Te imaginas lo hermoso que sería un hijo nuestro? Sí. Si yo también he fantaseado con eso. Lo que te dije es que en este momento no quiero tener un hijo. Tener un hijo es una gran responsabilidad. De tiempo, de dinero. Bueno, en todos los sentidos. Y hay que estar preparado para eso. Te lo digo yo, que críe a Alesio como si fuera mi hijo. Es que, ¿sabes qué? A mí sí me gustaría ser madre joven. A ver, ponte de acuerdo. ¿O quieres ser madre joven o se te está pasando el tren? No sé. ¿Tú qué crees? No, lo que tú dijiste que se te estaba pasando el tren. ¿Qué? Ah. ¿Que dije algo malo? Entonces estoy vieja. No, yo nunca dije eso. No, no puedo hablar en mi boca. Por eso no quieres tener un hijo conmigo. No, en tu boca. Lo estoy viendo en tus ojos, Lolo. Esa es la verdad. Te descubrí. No quieres tener un hijo mío porque... Porque según tú, ya estoy vieja. ¿Es en serio, Lolo? ¿Por qué me haces esto y por qué me lo dices ahorita? ¿Para qué quieres irte a vivir conmigo? ¿Que nos casemos? Dij que formar una familia. Si para ti ya estoy vieja. Ay, bicha, ya. No estoy para tus juegos, por favor. Déjame pasar. ¿Y dónde vas tan apurado? A ver. Por ahí. ¿Por ahí? ¿Por dónde? Solo te cuento que voy a ser papá, nada más. ¿Qué? A ver, a ver. ¿Vas a ser papá? Sí. ¿Y con una chica? Obvio que con una chica, mi amor. ¿Con quién más? Lo hago por Valeria. A ver, a ver. ¿Y qué tiene que ver Valeria con todo esto? Porque necesito ser su ejemplo, su espejo. Ahora que también va a ser mamá. ¿Qué? ¡Ay! Se me salió. ¿Valeria? No, no, no. No dije nada. No, no. Esto tiene que ser rontuco. Se lo voy a contar el murgué del abuelo. Por favor. Deja que ella misma le cuente. Sí, por favor. Promételo. Sí, sí, sí. Promételo. Sí. Mételo, mételo. Mételo. Ya, prometo. Cuidado, te vas a desapar. Bueno, voy a buscar a la madre de mi hijo. Permiso. Valeria, mamá. Profeír. Ah. Amor. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, está bien. Voy a ingresar los documentos. ¿Pero estás seguro, Romulito, que quieres adoptar? Estoy muy seguro. Muy seguro. A ver, ¿cómo es que dice el populacho? ¡A ver! ¡A ver! ¡Hola, Cici! ¿En qué te puedo ayudar? ¡Hola, Lilo! Necesito que me vendas una... Un abrazo. ¿Una qué? Un abrazo. No te escucho, no sé si entiendes. Un abrazo. ¡Una prueba de embarazo! ¡Tienes! ¡Jajaja! ¡Dicen! ¡Jabico, no! No, no es para mí, Lilo. Es para... Es para mi hermana. Gracias. Sí. Su hermana. Chachi. Antuca. Pero es Antuca y yo no... Ñaño, ¿cómo estás? Quiero que sepas que yo estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Si necesitas dinero, tú nomás me pides. Yo le digo a Richie que haga más carreras y solucionado, ¿ya? Gracias, Ñaño, gracias. Te lo agradezco. Pero también te agradecería que me digas de qué estás hablando. ¿A que no sabes? No. ¿Qué? Va a llegar un bebé a tu vida. ¡Ay! ¿Qué? Un bebé. Este... ¿Qué? Sí, sí. Mira, yo no soy la persona que debe contártelo. Espera que esa persona venga y te lo diga, ¿no? Espérate, espérate. Sisi está embarazada. Sisi está embarazada. ¡Ay! Voy a tener otro niño corriendo por aquí. Yo le voy a pintar todo. Le voy a hacer caricaturas. ¿Qué es ella? A ver, es Sisi, mi amor. No es Sisi, es otra persona. ¿Otra persona? Ay, no. Otra persona. No, no, no. No, no, no me digas que me salió una ex loca que viene a chantarme un niño porque ahorita yo no puedo. ¡No! Esa cosa solo le empieza a ganar. ¡No, no, no! Ninguna ex. Entonces... Te voy a dar una pista, ¿ya? Ok. Su nombre empieza con B y termina con A. Vanessa. Ay, ¿qué Vanessa? ¿Qué Vanessa? ¿Qué Vanessa? Valeria. ¿Valeria? Sí. ¿Cómo que Valeria? No, 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 no. No, 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 no. A mí me va a tener que escuchar ese muchachito, ¿ah? Tranquilízate. ¡No me voy a tranquilizar! ¡No! A eso me va a escuchar a mí. A eso me va a escuchar. A eso me va a escuchar. Tranquilo, por favor. A poco me dé suelo, por favor. A poco me dé suelo, por favor. A poco me dé suelo. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Hay un atraso, hermano. ¿Con eso? ¿Qué pasó? Hay un atraso. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Acabo de hablar con la persona que... Hay un atraso. No se ha dado el pedido. Hay un atraso del pescado. Ah, del pescado. ¿Y de qué estoy hablando yo? Me siento mal contigo, Antuco. Tengo que contarte algo, loco. No sé cómo decirle. Estoy que doy vuelta, vuelta. No sé cómo decirte. Te veo que andas... Hace rato te veo que andas como medio tonto. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que tengo algo que decirte. No sé cómo decirte. ¿Cómo lo vas a tomar? No eres mi hermano. No eres mi compadre. No eres mi amigo. Por eso mismo, pero... No eres mi socio. Yo prometí a la persona que me contó decir que no iba a decir nada. Lo prometí. Viche. Soy tu socio, tu amigo, tu compadre. Bueno. Háblame. Dime, ¿qué pasó? Tienes que prometerme que va a estar tranquilo, ya. A mí me dices primero que se trata. No, no. A mí me promete primero, compadre. Yo le voy a contar. Es algo muy delicado. Ya, pero de quién se trata. Dime algo. Sobre su familia. ¿Qué pasa con mi familia? Por eso, si ves, que me está poniendo así... ¿Qué pasa con mi familia? Ya, ya, va. Lleva de la voz. Ya, ya. Prométame. Haga con el dedito así. Prométame, ¿ya? Choque el dedito. ¡Ah! Ya, 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 compadre, ya. Salvaje, ¿sí ves? Cuéntame. Bueno, eh... ¿Qué? Oye, ¿qué tú ves que soy mudo? Que te entiendo. Háblame bien. ¿Qué pasa? Con Valeria. Con Valeria. Mi nieta. ¿Qué pasa con mi nieta? Está embarazada. ¿Qué estás diciendo? Que está embarazada. ¡Ah! ¿Qué estás diciendo? Que está embarazada, que está embarazada. Cálmese, compadre, cálmese. Cálmese, cálmese. Está embarazada. Eso me... ¿Embarazada mi nieta? Sí. Sí, por eso no le quiero contar. ¿Cómo pasó? Bueno, pues, me imagino yo cómo pasó. Cuando usted conoció a Fanny, ¿cómo pasó que tuvieron sus hijos? ¡Ya! ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién fue? Ya sé, no me digas nada. No me digas nada. El chino ese no. Claro. Con su guitarrita. Cantándole. Palabreándola. Este chinito con la cara de tonto que tiene. Mira lo que hizo este pedazón. ¡Qué chino! ¡Qué chino! ¡Yo lo cojo! Lo hago echado un afán. Ahí en qué momento, ¿sabes qué? Compadre. Compadre, cálmese, por favor. Estoy viendo nacer el bebé. Cálmese. Por favor, compadre. Quizás, quizás, hoy podamos intentar algo nuevo con un beso. ¡Qué lindo! ¿Quieres ir a por un postre? Sí, me encantaría. Me muero de hambre. Dale, te invito. Ay, ¿sabes qué quiero? Una torta de chocolate mojito. ¡Alejate de mi hija! ¡Alejate de mi hija! ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué le hablas así a Alesio? ¿Y cómo quieres que le hable? Primero lo mato y luego te explico. ¿Por qué? ¡Pero yo qué hice! ¡Papá! ¿Y yo qué hice? ¡Pregúntame! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Don Antuco, ayúdeme, por favor. Javico me quiere matar. Tú no lo matas. Gracias. Que lo mata soy yo. ¡Pregúntame! 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 ¡Paz! Que vienen a tu coño. Lolo, ¿qué haces aquí? Antuca. ¿Qué? Dime una cosa. ¿Estás embarazada? ¿Qué? No. ¿Por qué dices eso? Bueno, por tu obsesión al hablar del tema y, además, tú no serías capaz de achantarme un hijo ajeno, ¿cierto? ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué piensas eso de mí? ¿Por qué haría algo así? Bueno, no sé, no sé. Porque estaba obsesionada con eso y, además, Sisi fue a comprar una prueba de embarazo y me dijo que era para su hermana. ¿Qué? Sisi fue a comprar una prueba de embarazo para su hermana. Sí, por eso no sé qué pensar. ¿Y no se te ocurrió pensar que Sisi tiene otra hermana aparte de mí? Chachi. ¿Chachita embarazada? No sé. No creo. ¿O sí? Mira. Es verdad. Ya hasta le compró ropita y todo. ¿Y quién será el padre? No lo sé. Yo no le conozco a ningún novio a Chachi. ¿Te gusta? Sí, linda, pero... ¿Por qué no nos habías contado nada? Bueno, la verdad es que... Ay, no sé. Me da un poco de cosa. Y, aparte, quería mantenerlo en secreto. Valeria, por favor, aléjate de ese mocoso. No, ¿qué? ¿Para que lo maten? Sí. En serio, no entiendo qué les pasa. Escúchame. ¡Cálmate, que tú eres loco! ¡Cálmate! ¡Cálmate tú! ¡Cálmate tú! Escúchame, digo, que te voy a decir. No te vas a salir con la tuya. ¡No te vas a salir con la tuya! Porque antes te mato y después te casas con ella. ¿Casarme? ¿Quién? Yo no lo mato. Cálmate, cálmate. ¿Quién se va a casar? Mi amor, ¿cómo estás? Escúchame bien. Este. Primero lo mato. ¡Primero lo mato! Y después te casas por la iglesia con Pedro y Corona. ¡Como debe ser un hombre, de verdad! ¡Cálmate, que tú eres loco! ¡Cálmate! ¡Cálmate, que tú eres loco! ¡Cálmate! Oh, idiota, estoy calmado. Abuelo, ¿qué te hace pensar que nosotros nos queremos casar? ¿Cómo? Bueno, algún momento si quisiera. Uy, tú no ayudas tampoco. A ver, ¿y por qué están pensando en casarse? ¿Qué? Valeria está embarazada. ¡Ah! ¿Que yo qué? ¿Cómo es que estás embarazada? No estoy embarazada. ¡Ah! Fanny Valeria. Mírame bien. ¡Entendí para nada! ¡Ay! ¡Voy a ser mis abuelas! ¡Qué bienvenido! ¡Viste un chinito! ¡Viste una chinita! ¡Uy, agua de coco! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! ¡Ah! Mi amor, creo que no has entendido nada. No entendí. Que no entendiste nada, ¿verdad? De lo que te estoy hablando. ¡Nada de lo que te estamos diciendo! ¿Cómo? ¡Claro que entendí! Y yo voy a apoyarles en todo a esos muchachos. Porque siempre un hijo es una bendición. A ver, señora Fanny. Con todo respeto. ¿Sí? Usted se volvió loca. ¡Ah! Primero hay que matar a ese tipo. ¡Cálmate que tú eres loco! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya basta! ¡Yo no estoy embarazada! ¡Claro! La que está embarazada es Chachi. ¡Ah! ¡No, no! Yo no estoy embarazada. Yo lo que quiero es adoptar. ¿Quieres adoptar? Isabel Antonia. Ven a mi regazo, mi amor. Yo te apoyo en toda mi vida. En todo lo que es tu adoptación. A ver, estoy confundido. Entonces, ¿quién está embarazada? Mi mamá es la que está embarazada. Estás... Estás embarazada. ¡Ay! ¡Qué maldita! 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 ¡Escúsenme! No, estoy embarazada. ¿Qué? Pero, tú me dijiste que estabas embarazada, mamá. Es que fue falsa alarma. Pero, pero, ¿por qué todos están aquí reunidos? ¿Qué está pasando? Es que, veníamos a matar a Alesio, pero ya no, ya todo bien. Ah. ¿Y por qué lo iban a matar a Alesio? Porque yo estaba embarazada. ¡Valeria! ¡Estás embarazada! ¡Yo te arrastro a los palos! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Que tú eres loca! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Que eres loca! Mija, eso ya se solucionó. No, Valeria no está embarazada, mija. No. ¿Pero quién dijo que vos estabas embarazada? A mí me dijo biche. ¡Cálmate! ¡Que tú eres loco! ¡Cálmate! ¡A mí me dijo Róbulo! Yo entendí mal, entonces. ¡Aló, Richie! ¡Cálmate, que tú eres loco! ¡Cálmate! ¿Qué? ¿Qué? No, por eso. Es que... ¡No, por eso! ¡Ay, sí! ¡Pobrecita la criatura de Alesio! Vio la muerte por poco. Y, al final, nadie estaba embarazada. ¿No? ¿Hace cuánto tiempo no hay un guaguito por la casa? Ni en la familia. Me acuerdo de ustedes cuando eran guaguitas lindas. Sobre todo yo, con mi pelo rojito. No, mi hijita. Pues cuando eras guagua tenías el pelo café, la narizota... ¡No me lo recuerdes! ¡No lo digas así! ¡No es verdad, mamá! Sí, está Antonia. Lo que iba a decir es que qué linda. Desde chiquita te ponías el pintalabios y te robabas mis zapatos. ¡Ah! ¡Chiquita pupapito, qué bonito! ¡Qué linda! Y vos, mi amor, te llevábamos siempre a jugar en el parque y te encaramabas ahí en la escalera china y no había forma de salir. Y hacía unas maromas y salías así. y todos los niños la aplaudían. Una gran gimnasta siempre muñeca mía. ¡Va! ¡Ya! Perdón. Tiene que acompañarme a la picatería ahora. ¡Ahora! ¿Vicente Servín? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo al antuco? No, no, no. No le pasó nada. Pero acompáñenme para que vean ustedes mismas. Pero... ¿Qué se pasó? ¡Vamos, vamos! ¡Quiero más plimpli! ¡Venga, venga, venga! ¡Quiero más plimpli! ¡Venga, venga! ¡Quiero! ¿Ves? Al final sí hubo bebé. ¡Aquí está! ¡Uy, esa preciosura! ¡No, la guapa! ¡Qué cosa más linda! ¡Tan chiquita! ¡Ay, está preciosa! ¿Y de dónde salió? No sé. Yo salía del baño y de pronto la encontré aquí, aquí en este cochecito. Alguna persona irresponsable que la abandonó. Algún desalmado o desalmada chiquita, tan bonita, tan angelito. ¡Ay, me recuerda! Me recuerda cuando uno es mamá de unas guaguitas chiquitas. Pero, ¿no? Es tarde. Podemos hacer otro. Ni con la pastilla. Ni se te ocurra, Antuco. Yo creo que necesitas que le cambien el pañal. Me la puedo llevar a la casa, pero también, ¿no? Aprenda, aprenda. Voy aprendiendo. Sí, mi hijita. Cámbiale, cámbiale, pero lo importante es saber de dónde salió la guagua. Yo. Yo. ¿Por qué? Yo lo sé. ¿De dónde, mija? Salió del vientre materno de una madre. Es que la hicimos el día de los inocentes. No, lo importante es saber quién le dejó solita, abandonada, mi hijita. ¡Ay, sí! ¡Pobrecita! ¡Princesa! ¡Princesa! No sé, Romolito, pero como que algo se me ha olvidado. Algo importante. No sé, alguna cosa. No, 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 mi amor. Importante lo que me está pasando a mí. Justo cuando estaba decidido adoptar un bebé para darle el ejemplo a Valeria, resulta que ya no hay bebé. Y yo me quedé enganchado con lo de chachi. ¡Ay, no! No, no, no. Romolito, lo importante es la palabra. Y tú ya no puedes decir que no. No, no, es que yo no estoy preparado para ser papá, mi amor. No, yo no sé qué hacer. ¡Romolito! 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 ¡Ya está! ¡Ya! ¡Nos aceptaron! ¿Tan rápido? Sí, lo que pasa es que es más fácil cuando es entre dos. En este mismo instante voy a comprar unas cositas porque ya viene para acá. No, creo que nos estamos apresurando. No, no, no. Estoy tan feliz que no quepo. Mira, mira, estoy feliz. Pero hay que pensarlo bien. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ay, voy a ser papá! ¡Ay, no! ¡Voy a ser papá! ¡Voy a ser papá! ¡Ay, voy a agarrarlo así! ¡Sácale lo que hace! ¡Ay, no! ¡Le voy a cortarlo! ¡Papá! ¡Ay, no! ¡No digas esas palabras! ¡Limpiarlo! ¡No me veo! ¡No me veo! ¡No estoy preparado! ¡No estoy preparado! ¡Papá! ¡No digas esa palabra! ¡Ay, chiquitipo, un pompito! ¡Jabico! ¡Jabico, te enteraste! ¿Qué? ¡Del bebé! ¿Qué bebé? ¿Entonces si estás embarazada? ¡Ay, qué emoción! Yo sabía que si estaba embarazada y al fin voy a poder tener un bebé, un bebé verlo caminar sus primeros pasitos así como ¡Mami, lo voy a pintar! ¡No voy a hacer caricatura! ¡Voy a hacer chucha! ¡Jabico, no! ¡No estoy embarazada! ¿Y entonces por qué me hablas de un bebé? ¡Es que abandonaron un bebé! ¡Y Antuca lo está cuidando! ¡Ay, pobrecito! ¿Y quién puede abandonar un bebé así? ¡No lo sé! ¡Pero me da mucha pena, amigo! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Oye! ¿Y ya que viste ese bebé no te dieron ganas de tener otro? ¡Ay, no sé! ¿Y cómo lo vamos a mantener? ¡Ay, sí es cierto! ¡Sí es cierto! Pero... ¿Más adelante podría ser? ¿Más adelante cuándo, Jabico? Si no cambia la situación no sé pues si yo pueda tener hijos porque yo ya no estoy tan jovencita ¡Ay, bueno, ya sí! No te preocupes, no te estreses Es que más adelante puede cambiar la situación y vamos a poderle dar un hermanito a Valeria ¿Y si no cambia? Bueno, si no cambia, podemos cerrar la fábrica y abrir el parque de diversiones ¿Vamos a abrir un parque de diversiones? No No Con el tagadá A mí no me gusta el tagadá Me pasó algo bien feo Una vez me senté ahí en el tagadá y se me veía el calzón No, 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 no se trata ¿Qué? Con el pulpo Ese que suena... No, tampoco ¡Ya! No, de eso no estoy hablando Me dice Pipi una vez también No, no, no estoy hablando ¡Carrochocones no, amigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ya! No, no estoy hablando de eso Ya, mejor cuéntame del bebé, ¿qué pasó? Sí Ajá Tiene una carita Ok Y un cuerpito Ajá ¿A dónde vas? Ven acá, qué inquieta eres Uy, pero eres preciosa ¿Quién te habrá abandonado? ¿Quién? ¿No sabes? Yo tampoco A ver, vamos a cantarte una canción, ¿ya? Ojalá te guste Yo tenía seis perritos Yo tenía seis perritos Uno se murió de un brinco Me quedaron cinco ¿Qué tal? ¿Te gusta? No, a mí tampoco, pero no me sé más ¿No te gusta? ¿O sí? Yo tenía cinco perritos Yo tenía cinco perritos Uno se murió en el cuarto Me quedaron cuatro Yo tenía cuatro perritos Yo tenía cuatro perritos Yo tenía cuatro perritos A uno se lo llevó Andrés Me quedaron tres Yo tenía tres perritos ¿Sabes qué? No importa quién te abandonó Porque yo voy a ser tu mamá ¿Hola? ¡Qué divino! ¡Ay, qué cachetoncita! ¿Ya está aquí? ¡Sí, ya está aquí! ¿La quieres conocer? Sí, pero sí tan rápido Sí, pero sí tan rápido Sí, yo también me asusté De ver cómo la trajeron tan rápido Bueno, está bien Es sangre de mi sangre Está bien Ay, valor Valor A la una A las dos Y a las tres ¡Tarán! Es una nena Es encantadora Y... Y un poco peludita ¡Ay! ¡Sí! ¡Oh! ¡Romulito! Ay, no te preocupes nena Papá te quiere igual Es algo adeficioso Pero es tu papá ¡Guau! ¡Guau! Altyaz ¡Gracias! Romulito ¡ stronguh! ¡Romulito! ¡Ay, Chachi! Por un momento soñé Que me está besando un perrito ¡Ay, Dios mio! que este... ¿Es un perrito? ¿No un bebé? No. ¿Cómo así? Porque... Porque adopté un perrito. ¿Qué te hace pensar que yo quería adoptar un bebé? Ay, como estaban hablando todas de embarazo y esas cosas y yo les iba a adoptar un bebé. ¿De esos que dicen agú? No. Y bueno, decime, ¿me vas a ayudar a cuidarlo? Ay, ya está bien. Sí, está lindo. Ah, póngamele un nombre. A ver, tiene cara de perro. Póngamele Richie. No, no puede ser Richie. ¿No ves que está Rosa? Es una nina. Ay, cierto. Si ustedes se pongámosle, no sé. A ver. Achu. Salud. Gracias. Y te podemos poner... Un nombre, un nombre. Achu. Ay, mi amor. Yo creo que tú eres alárica. No. Achu. No podemos quedarnos con el bebé. No le digas así, Lolo. Lo que está aquí se puede resentir. Yo pensé que tú me ibas a apoyar. Antuca, esto es una locura. En serio. ¿Y qué pretendes, Lolo? Un ratito, mi amor. No escuches. ¿Qué pretendes? Que la dejemos botada. Que en una noche lluviosa vayamos corriendo y la dejemos en la puerta tocando la puerta y nos vamos. En una iglesia, en un parque, en el parque de las iguanas, en el parque del centenario. ¿Eso quiere, Lolo? Dejarnos todo este bebé. A ver, yo comprendo lo que dices. Pero entiende, no podemos quedarnos con ese bebé. Claro que sí podemos, Lolo. Sí podemos. Mira, Lolo. Ya se enseñó. No, 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 no. Lolo, es que ella tiene derecho a ser feliz. Y si yo le puedo dar esa felicidad, ¿quién soy yo para quitársela, Lolo? Y yo lo voy a hacer igual, contigo o sin ti. Diga. ¿En serio tú piensas que puedes hacerlo sola? Claro que sí. Sí, muchas mujeres lo hacen a diario, son madre y padre a la vez. Yo también puedo ser madre, padre y crofitera a la vez. No te voy a hacer cambiar de opinión, ¿cierto? No. Eres la mujer más terca del mundo y yo debo ser el hombre más tonto del mundo. ¿Por qué? Porque nunca puedo decirte que no. ¿Eso qué quieres decir? Ojo, sigo pensando que esto es una locura, pero estoy dispuesto a vivirla contigo. ¿Quién iba a pensar que yo iba a ser alérgica? Sí, por eso te digo, mi amor, lo mejor es darla en adopción. Y tú no vas a tener el tiempo. Recuerda que pasas de aquí para allá aquí en la cafetería. Bueno, ¿y si vos te quedas con ella? No puedo, mi amor. Maritza, tú sabes cómo es de asfixiante en el negocio. Uy, dices alérgica. Bueno, sí, está bien. Solo que recuerdo a muñeca cuando salió del centro de adopción con su carita, con tanta felicidad. Pero no te preocupes, mi amor, que ya encontramos un lugar donde la van a adoptar. Bueno, yo espero que muchas personas adopten. Buenas. Hola. Hola. Permiso. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Tú eres Gaby? Sí, vengo por el perrito. Ay, sí, aquí está. Se llama muñeca. Qué lindo, está hermosa. Ay, no. Ay, a mí también, pero ya, ponelo acá. Sí, te lo vas a cuidar. Te lo prometo. Ya. Me encantan los animales, está divino. Ay, ya se despertó, mi amor. Tranquilo, en vasito, en vasito. Vaya con Gaby, quédala mucho. Tranquilo, que queden buenas manos. Es hembrita, es hembrita. Es hembrita, se llama muñeca, que les vaya bien. Chao. Chao, muñeca. Gracias. Ay, Ay, Romulito, se va, se va, yo le traño. Ay, pero ¿cómo se te va a olvidar? Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada a cuidarme en vino, entonces eso pasó. Pero comadre, solo te dejé que cuidaras una hora y se te olvida. Va, tranquila, tranquila, respira, aquí no se pierde nada. Va a aparecer, tranquilo. ¿Cómo que te ocurre? A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Por Dios, grito y grito, se escucha hasta ahí al fondo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? ¿Qué cosa? A un bambino que se me perdió. ¿Usted es la mamá? ¿El niño? Sí, es mío, lo que pasa es que yo le dije a mi compadre que lo cuide una hora y se le pierde. ¿Una hora lo puedes cuidar? Caramba, me extraña, pues tú también, Maritza. Necesito ver a mi bebé. Ahora todo el mundo me va a echar la culpa. ¿Pasaba y no sabía no ser el bambino? ¡Claro que sí! Entonces, lléveme, Venga, sígame. Pase, pasen, por favor, pasen. Madre, pasen. ¡Mamá! ¡Mi bebé, Juanita! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! pasa, mamá. ¿Cómo? Antuca, ¿Qué? Ella es la mamá de la guagua. ¿Y ahí? Sí, gracias por cuidarla, por favor, dame mi bebé, ¿no? No, si usted ya la dejó botada y él, ¿qué? se fue a quitar, perdió su banquito, ¿ya no? yo dejé botada a nadie, por favor, dile, dile, por favor. Fui yo, sí, yo la dejé a la niña, me descuidé, a la bambina, dale, que ella es la mamá, niña. Antuca, Antuca, tú sabes lo que tienes que hacer. Mi hijita, despacito, despacito, dale, la bambina. Mi bebé, ay, mi chiquitita, arréigale el vestidito, ay, mami, chiquitita, le, ya, no, la voy a, ya, no, ya, no. Antuca, yo te prometo que pronto vamos a tener nuestras propias hijas. Al final, ni Sisi estuvo embarazada, ni Antuca se quedó con el bebé, ni yo con muñeca, pero por un momento, de alguna manera, una de las tres tuvimos la emoción de ser mamá. Sisi ya tiene a Valeria, seguro podrá tener más hijos con Javico, y Antuca y Lolo, y ese par, tendrán sus hijos. Y yo, yo seguiré creyendo que allá afuera hay alguien para mí, alguien que me quiera como los galanes de mis historias, alguien que me hará feliz, y yo también haré feliz. Y cuando estemos juntos seré mamá, ya no de un cachorrito, sino de un hermoso bebé, al que amaré y protegeré todos los días. Gracias. 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 Gracias.